¿Te imaginas levantar pesas y hacer cardio en el gimnasio a los 106 años? Conoce a Ruth Kunzin, la mujer que desafía todas las normas sobre el envejecimiento y te hará replantearte tus excusas para no hacer ejercicio. Si alguna vez has pensado que eres demasiado viejo para empezar algo nuevo o seguir una pasión, prepárate para que tu mentalidad cambie por completo. Ruth no es la abuela típica, es una pionera, una inspiración y una prueba viviente de que la edad es solo un número. ¿Quieres saber cuál es su secreto para una vida larga y saludable? ¿Listo para sentirte inspirado y quizás un poco avergonzado por no haber ido al gimnasio esta semana? Quédate con nosotros para descubrir la asombrosa historia de Ruth y sus 5 reglas de oro para una vida larga y plena. No olvides dejar tu like si quieres ver más videos como este. Ruth Kunzin es famosa por el hecho de que a su edad va regularmente al gimnasio, ejercitando todos los músculos como una ávida culturista. Ruth nació en Nueva York en 1916 y ahora tiene 106 años. ¿De dónde saca tanta fuerza? ¿Y cuál es el secreto de su longevidad? Ruth. Visita el gimnasio y trabaja su abdomen, piernas, brazos. Tiene un entrenador personal, Tech Ramon, que es mucho más joven que Ruth. Él tiene solo 70 años. Esto es lo que él dice. Se acercó a mí hace unos 13 años cuando tenía 93. Desde entonces, ha estado practicando todos los viernes durante 10 años. Siempre comienza con entrenamiento cardiovascular y luego realiza entrenamiento de fuerza. Estamos trabajando en cada parte del cuerpo, tratando de preservar su fuerza. Ruth Kunzin dice, Cuanto más viejo te haces, más necesitas hacer ejercicio, porque con la edad pierdes fuerza. Mi entrenador me empuja para asegurarse de que haya dolor muscular durante el ejercicio. Si no hay dolor muscular, entonces no habrá beneficio del ejercicio. Y realmente me ayuda. Para cuando estoy lista para ir a la cama, me voy a la cama y me duermo inmediatamente. Y donde hay un buen sueño, hay una buena recuperación. Me alegra haber ido al gimnasio en su momento. Si no fuera por las máquinas de ejercicio, no tendría el aspecto que tengo y no estaría tan sana. Nunca es demasiado tarde para empezar. No me importa si nunca has estudiado o tienes 80 años, puedes mejorar. Soy saludable gracias a una nutrición adecuada, pensamiento positivo, ejercicio y el aspecto social. Debes tener algo que esperar. Este es mi secreto. Me encanta venir aquí al gimnasio, porque aquí no solo entreno, conozco gente. La conexión social juega un papel importante en nuestro estado psicológico. El aspecto social nos da un impulso y un deseo de seguir creando y avanzar, sin prestar atención a los años. Creo que eso es lo que te ayuda a mantenerte vivo. Lo pienso en serio. Esto nos salva de la depresión relacionada con la edad. Ruth Kuntzin trabajó como microbióloga durante 51 años y se jubiló a la edad de 81. Se convirtió en una de las primeras profesoras mujeres en Harvard, así como en la autora de 150 publicaciones, escribió cinco libros e incluso se convirtió en una nadadora campeona entre los ancianos. Tiene 52 medallas de natación en casa, incluidas tres de oro. Ruth también vigila de cerca su dieta. Esto es lo que dice una mujer sobre el tema de la nutrición. Mi desayuno es avena, muchas vallas y frutas de todo tipo. Consumo poca harina, no como carne de res, azúcar y limito los dulces. A los 106, Ruth Kuntzin cocina para sí misma, hace todas las tareas del hogar, cuida de su jardín y sube y baja las escaleras todos los días. No necesito cuidar de mis dos hijos y mi esposo en este momento. Solo me estoy cuidando a mí misma. Soy libre y puedo hacer lo que quiero. Me gusta visitar cines, teatros, museos y por supuesto el gimnasio. Solía hacer ejercicio una vez a la semana. Ahora voy al gimnasio tres veces. Cuando se le preguntó cómo es diferente la vida a los 106 años, respondió Hay más preocupaciones y ansiedad, porque oyes peor y ves peor. Pero en mi espíritu me siento tan bien como en mi juventud. Soy feliz, soy una persona positiva y muy optimista, y me gusta disfrutar de la vida. Estoy rodeada de gente joven en todas partes. Por ejemplo, mi hija que tiene poco más de 80 años. Todas estas personas jóvenes me inspiran optimismo, porque todavía no soy muy vieja. En una de sus entrevistas, la mujer compartió sus reglas, que ha seguido durante mucho tiempo. Así que aquí están los cinco consejos de Ruth Kansen. Conviértete en optimista. Quizás Dios me dio una vida tan larga debido a mi carácter. Soy un gran optimista. Si miras la vida con una actitud positiva, vivirás mucho tiempo. Siempre sonrío y raramente lloro. Y realmente quiero vivir. Amo mi vida en todas sus manifestaciones. Me encanta viajar y quiero visitar lugares hermosos que aún no he explorado. Me encanta conducir un coche yo misma y también me gusta mucho volar en aviones. Las personas con mentalidad positiva son amigables, saben perdonar insultos, enfrentan muchas dificultades con risas y la risa, como saben, fortalece la salud, ya que reduce la presión arterial y reduce el riesgo de ataques cardíacos. Lleva un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable es mi receta. Máximo movimiento, ejercicio por la mañana, nadar en el mar, trabajo físico y también productos cultivados con tus propias manos en el jardín. Abandona los malos hábitos y aumenta la actividad física. Abandona el coche y camina o monta en bicicleta. Y en lugar de usar el ascensor, simplemente toma las escaleras. Deja que la actividad física se convierta en una parte integral de tu vida diaria. Sueño de calidad. El sueño completo es muy importante para el cuerpo. Es necesario distribuir tu fuerza de manera competente, alternando periodos de sueño y vigilia. Si trabajas continuamente, lo irreparable puede suceder, incluso a una edad temprana. Además, durante el sueño nocturno, se produce una hormona llamada melatonina. Su deficiencia conduce al envejecimiento prematuro y muchas otras enfermedades. Además, debes observar la rutina diaria. Debido a esto, el cuerpo se adapta a las condiciones de vida, se producen las hormonas necesarias, lo que, en general, contribuye a la longevidad. Espiritualidad. La fe es uno de los hábitos útiles que aumentan las posibilidades de una vida larga y saludable. La afiliación religiosa no importa, puede ser budista, cristiano, musulmán, judío o hindú. Las personas que no olvidan el aspecto espiritual tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, depresión, estrés y su sistema inmunológico funciona mucho mejor. Incluso aquellos que simplemente creen en algo se distinguen por la autoestima y un mayor sentido de autoestima, porque la fe organiza, estimula expectativas positivas, lo que, a su vez, reduce el nivel de estrés, el crecimiento de cortisol, la hormona del estrés. Evita el azúcar en la dieta. El azúcar no solo daña los dientes, causando la aparición de caries, sino que también sirve como uno de los factores clave en la pérdida de elasticidad de la piel, acelera el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, su consumo debe ser estrictamente controlado e, incluso mejor, abandonar el producto refinado por completo. Una dieta con un alto contenido de azúcar provoca procesos de glicación, como resultado de lo cual se dañan las fibras de elastina y colágeno, lo que provoca arrugas. Y ahí lo tienen, amigos. La historia de Ruth Kunzin nos demuestra que no hay límites para lo que podemos lograr, sin importar nuestra edad. Ella es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar, para cambiar, para vivir la vida al máximo. Así que, la próxima vez que pienses que eres demasiado viejo o demasiado tarde para algo, recuerda a Ruth y su increíble espíritu. Si ella puede hacerlo, tú también puedes. Si te ha inspirado esta historia y quieres saber más sobre cómo desafiar el envejecimiento, te invito a ver nuestro video anterior sobre anti-envejecimiento. No querrás perdértelo, te lo prometo.